El videoclip de cada momento estelar de tu hijo en la cancha escribiendo al 939-226-8820 por WhatsApp es solo 30 dólares por partido para que tenga este recuerdo siempre contigo Llévate el videoclip En esta estamos desatando el potencial a través del deporte y la tecnología Existimos para facilitar oportunidades de crecimiento a través del deporte Nuestra visión es un futuro en el que cada joven talento, independientemente de su origen tenga las herramientas y oportunidades para triunfar con la misión de cerrar la brecha entre el deporte y la tecnología creando caminos para el crecimiento, el desarrollo y el éxito Pero aquí está la verdadera diferencia Estamos dándole al término pay-per-view un nuevo significado Nuestro modelo publicitario permite que sean los comerciantes de todos los niveles los que tengan la oportunidad de mercadearse a solo centavos por cada view que genera nuestro contenido con un compromiso de que el anuncio siga apareciendo en nuestros eventos hasta que se cumpla la cantidad de views deseadas Porque como comerciante, tu meta no es solo aparecer en el partido es cuanta gente lo ve, que aumente así tus chances de cumplir tus estrategias Lo mejor de todo, con cada paquete que compran, no solo llegan a sus audiencias sino que también nos permite ofrecer financiamiento a equipos y ligas en la isla para que jóvenes atletas tengan acceso a sus oportunidades En esta, estamos transformando el juego dentro y fuera de la cancha Te invitamos a ser parte de esta revolución donde cada view cuenta, cada joven importa cada comerciante tiene el poder de crear un cambio real Únete a nosotros y sé testigo de cómo juntos estamos construyendo un futuro donde el deporte, la tecnología y la comunidad se unen en una sola visión Empoderar a la futura generación Esta, donde los sueños se encuentran con la oportunidad Café Don José, de Jallulla pa'l mundo Llama al 939-450-7916 Café Don José, oficial auspiciador de SDA Productions para el Despo Deportes The Advisor Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales Separa tu espacio llamando al 787-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions Somos la solución a tus problemas Lleva a SDA a tu próximo evento deportivo Llamando al 939-226-8820 939-226-8820 SDA, donde los sueños se encuentran con la oportunidad Dime si te quedas o te vas Yo sé que no quieres lastimarme Pero han demostrado lo mismo todas las demás No sé por qué más se sale al mes Si camino adelante y tú despacio por detrás Quiero que te quedes conmigo Por ti no buscaría a nadie más Por mí me quedaría contigo No necesitas a nadie más, amor Si tu frío se acabó cuando te di calor Y al lado mío tú te ves mucho mejor Tu marca en el Spotlight Parte de SDA ad solutions Donde pagas solo por los views Que generamos con paquetes en 30 dólares por mil views Llama al 939-226-8820 O entra a su WhatsApp para más información En SDA estamos desatando el potencial A través del deporte y la tecnología Existimos para facilitar oportunidades de crecimiento A través del deporte Nuestra visión es un futuro en el que cada joven talento Independientemente de su origen Tenga las herramientas y oportunidades para triunfar Con la misión de cerrar la brecha Entre el deporte y la tecnología Creando caminos para el crecimiento El desarrollo y el éxito Pero aquí está la verdadera diferencia Estamos dándole al término pay-per-view Un nuevo significado Nuestro modelo publicitario Permite que sean los comerciantes de todos los niveles Los que tengan la oportunidad de mercadearse A solo centavos por cada view Que genera nuestro contenido Con un compromiso De que el anuncio siga apareciendo en nuestros eventos Hasta que se cumpla la cantidad de views deseada Porque como comerciante Tu meta no es solo aparecer en el partido Es cuanta gente lo ve Que aumente así tus chances de cumplir tus estrategias Y lo mejor de todo Con cada paquete que compran No solo llegan a sus audiencias Sino que también nos permite ofrecer financiamiento A equipos y ligas en la isla Para que jóvenes atletas tengan acceso a estas oportunidades En esta estamos transformando el juego dentro y fuera de la cancha Te invitamos a ser parte de esta revolución Donde cada view cuenta Cada joven importa Cada comerciante tiene el poder de crear un cambio real Únete a nosotros y sé testigo de cómo juntos Estamos construyendo un futuro Donde el deporte, la tecnología y la comunidad Se unen en una sola visión Empoderar a la futura generación Esta, donde los sueños se encuentran con la oportunidad Volvemos a la acción deportiva A nuestra liga favorita del futuro De uno de los futuros de Puerto Rico La liga del IDESPO Estamos en un partido de senior masculino Un partido no apto para cardíaco Juan Serrayez contra la Josefina León Salla Dos equipos duros de jugar, como dirían De parte de Juan Serrayez Ya tenemos el quinteto Entre el número 20 El número 20 con Camaroni El número 7, Díaz El número 14, Pérez El número 2, Negrón El número 25, Pacheco En el lado de la Josefina tenemos al 3, Vargas Al número 6, Colón Al número 14, Pérez Al número 7, González Y al número 12, Cruz Vamos a la acción Esperamos mucho de este juego Este juego tiene ganas No sería un partido de eliminación sencilla Sería el comienzo de esta serie de play-offs La posesión la tiene Josefina La poseción la tiene Josefina Josefina empieza Con un Ternoble, pero La posesión le pertenece La posesión le pertenece a la Josefina Cantan una jugada El número 3, Vargas intenta colarla El número 12, Balata O tiene freno Se la pasan al número 25 El 25 viene lo que hacer Intenta colarse en el pick and roll El número 2, Balata Va con Lion para corta Son 2 Muy bonito Un canasto de hombre Va al ataque el número 3 El número 3 va a pase picado Falla Tiene rebote Va con el segundo intento Falla otra vez La bola se queda Vuelve a hacer un saco abajo del canasto Para Para la Josefina Escuela al pasar el número 7 González González Decide tirarla Desde ahí El número 6 tiene rebote Falla otra vez La se la roba El número 2 Se la dio para corta Una jugada de bastante rebote ofensivo Y dominancia defensiva Va el número 2, Negrón Negrón va al ataque Negrón vuelve a anotar Un canasto El 7 El número 2 González se va al ataque Lo doblan Pero él se quiere ir como quiera Son Hay falta personal Número 7 Va a ir a la línea de pido libre El número 14 Le da la falta La línea de los suspiros Va al primero Ese cuenta Anótalo Que ese es uno Ahí va el segundo Que va a cobrar González Anota los dos Volvemos a la acción El número 2, Negrón Otra vez al ataque Decide esta vez Organizarse 25 Se quiere meter La bola se le escapa a la mano Y la posesión Le pertenece A la Josefina Debido a un terno Del número 25 El número 2 Se va bajando el balón El 12 cruz El número 3 Valga la tiene Se la pasa el 7 En la esquina 7 en la esquina Va La cuela el número 6 El 6 la tiene Decide a quién pasar 7 otra vez en la esquina Falla 25 bajando el balón Número 25 Pacheco Bajando el balón Quiere hacerla Quiere hacerla El pase Que se le cuela Son dos Para la Juan Serrayer Número 12 cruz Al ataque El 3 Valga Viendo que hacer Nadie se mueve El número 12 Va al ataque ¡Ojo! ¡Bonito! El tiro Se encuentra 6 a 6 Y el número 12 cruz Va a ir a la línea De tiro libre Va al único Que va a cobrar Suspira Tira Y falla El 14 Coge el rebote Ofensivo 12 mira Cacer Decide atacar Se cuela ¡Eh! ¡Bonito! El canasto El 25 Pacheco Bajando el balón Se la pasa Al 14 ¡Oh! Pase por la espalda El 12 Es falla Solo El número 2 Negrón Le cambia la dirección Canastazo ¡Ay! ¡Dios mío! Es un canasto De hombre El número 3 Bajando el balón En lo que hacer Se la pasa El 6 colón Catorce Pérez corta 7 González tiene Se la pasa a la esquina El 12 Con el triple ¡Polla! La tiene el 6 colón Se la pasa Catorce Pérez Con la flora Hay falta Personal Del número 25 Creo que fue adjudicada El 25 Ahí va a cobrar su tiro Falló el primero Falló el segundo Reboto ofensivo De Colón ¡Eso son dos! Anota los que son dos El 25 Bajando el balón Quiere hacer la jugada El 20 El 20 al ataque La pasa al medio El negrón El negrón la pasa Otra vez a la esquina Se la devuelven a negrón La tiene el número 20 ¡Triple! Triple de parte De Scamaroni La tiene el número 3 Valga Se la decide pasar Al 12 Cruz 12 Cruz por la bomba Falla La posesión le pertenece A Juan Serrayé El número 2 Negrón Bajando el balón Se la da al 25 25 Espera que Negrón salga Negrón por la bomba Falla La coge el 14 La vuelve a tener Negrón Negrón otra vez Se queda cortito Negrón tiene balón Negrón se le escapa Tapó ¡Oh! El árbitro decreta Que hay foul Va Negrón a la línea Los suspiros A cobrar sus dos tiros libres Por la falta personal Ahí va el primero Se queda corto Ahí va su segundo intento Ahí va su segundo intento Va Negrón con el segundo Falla Hace estilo el número 12 Cruz La tiene el 6 colón Se la pasa el 12 Cruz Baila el ataque Va el ataque La tiene el 7 González González se la pasa el 6 ¡Eh! Pérez con el yo ¡Oh! Falla con la güira Va Negrón otra vez Negrón va el ataque Behind the box Finaliza Falla Muy bonita la jugada De parte de Negrón Se la pasa el 12 Cruz Ahí falta El número 2 le da la falta al 12 La tiene el 7 González González se la pasa el 3 3 se la pasa el 7 7 al 12 12 buscando que hacer Se la da el 3 El 3 con la Jompa Falla La coge el Catoche Pérez Lo Jompa corta Muy larguito ese tiro La tiene el 2 de nuevo El 2 al ataque ¿Lo piensa? Quiere buscar como armarla Como la arma El 20 Scalaoni Corre con el balón Chocó con el 6 Colón Creía que era FAU Pero fue Una Que corrió con el balón El 12 de Cruz Tiene balón Ordena Las instrucciones En cancha Se la pasa el Catoche Pérez Va el 3 Vargas a cogerla Decide pasársela A la esquina El 12 Se la devuelven A Catoche Pérez Atrás solo el 7 El 7 va al ataque Va con el euro ¡Vaya! Hay falta para el número 7 Le dejó caer en la mano Número 25 Bajando el balón Bajando el balón Se organiza Se organiza la Juan Serrayé Juan Serrayé buscando que hacer Se la dan al 2 Negrón Y vuelve otra vez Negrón Falla Van a la carrera Solito Eso son 2 Después de la mala racha de tiros El 7 González sale de esa racha El 25 González quiere hacerla Eso no va por ahí No paga este peaje El 12 se la pasa el 7 Va Falla El 2 al ataque Tapón La tiene el 2 El 2 arranca Arranca y no hay que lo frene Y Tenovel Número 12 Cruz con el balón Va al ataque Se la va a pasar 3 Vargas Vargas viendo que cocinar Que hacer El 7 le hace el pick Se la va a pasar 12 Cruz Colón con el triple Tiro fallido Oh Robo de cartera del 7 Hay falta personal Va a cobrar sus 2 tiros libres El número 7 Ahí va el primero Falla En sexto Lo siento Corrección Falla el segundo Pero Colón dice que no Colón dice que tiene que contar el punto El 2 Negrón 2 Negrón No papá No hay voz de servir el hoy Así que vamos al receso Para ir al segundo quarter Como dije anteriormente Esto no es un juego apto para cardíaco Volvemos en unos breves segundos Lleva SDAT a tu próximo evento deportivo Llamando al 939-226-8820 939-226-8820 SDAT Donde los sueños se encuentran Con la oportunidad De Advisor Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales y corporativas De Puerto Rico Federales y estatales Separa tu espacio Llamando al 787-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook e Instagram Como The Advisor Tax and Business Solutions Somos la solución a tus problemas Café Don José De Jallulla Pal Mundo Llama al 939-457-916 Café Don José Oficial auspiciador de SDAT Productions Para Dispodeportes Llévate el videoclip de cada momento estelar De tu hijo en la cancha Escribiendo al 939-226-8820 Por Whatsapp Es solo 30 dólares por partido Para que tenga este recuerdo Siempre contigo Llévate el video Eso es Dime si te quedas o te vas Yo sé que no quieres lastimarme Pero han demostrado lo mismo todas las demás No sé por qué más se sale al mes Si camino adelante y tú de paso por detrás Quiero que te quedes conmigo Volvemos a la acción deportiva En el partido de Josefina León Salle Juan Serrayé Segundo cuadro El 15 a 11 Favor de la Josefina Los siguientes por entrar De la parte de la Josefina El 22 Heredia El 34 Reyes El 1 De Hoyos El 2 Salomé Y el número 20 No tengo el número No tengo el apellido Pero El apellido De nombre es Anton Vamos a ver La posición es de Juan Serrayé De parte de Juan Serrayé Entra el número 6 Caraballo El número 8 León El número 9 Casillas El número 12 Rodríguez Y el número 17 No Perdón Corrección 71 Colón Que acabo de tirar un triple Fallida lamentablemente Vuelvo otra vez la jugada O Decide que la bola se fue de parte de Juan Serrayé Tiene la posición la Josefina Reyes con el 34 Bajando el balón Se la pasa de Hoyos De Hoyos con el 1 Buscando que hacer Se la pasa al 22 El 22 Heredia Buscando que hacer Se la pasa ¡Eh! Steel Robo de cartera Que decide hacer el 6 El 6 Tiene Oh Infinitas posibilidades El balón se queda aquí El 34 Reyes Tocó el balón Saque de esquina La tiene el número 6 Caraballo Se la pasa al 8 León Falla La tiene el número 2 Salomé Con el rebote El 22 Heredia al ataque Se la pasa al 20 Anton Oh Y hay falta personal Del número 8 Hacia el número 20 Anton Va el primer tiro Va el primer tiro Falla Suspira para tener su segundo tiro Ahí va el segundo Y lo anota Ahí va la Se le va el balón Decide ponerle gasolina De hoyo El número 8 León al ataque Ese no para Busca que hacer Que cocinar De hoyo lo tiene La bola se queda ya Se le fue de las manos Al número 8 León Va a haber saque de esquina El número 12 Rodríguez Saca El 6 Caraballo La tiene Se la pasa Al 17 Colón Se la pasa Al 6 Caraballo Se la pasa Al 8 León León Va con la guira Se queda cortito Reyes 34 Tiene el balón No quiere que se la quiten Se la da el 22 Heredia De hoyo solo en la esquina Y falla El rebote es para el 34 Reyes Se la pasa el 22 Heredia Decide tirar un triple Falla El 2 No No se la adjudica a nadie El rebote Es un rebote muerto La tiene El 6 Caraballo El 6 Caraballo Viendo Cácer Se la pasa Al 8 León León Se la pasa Colón Colón Buscando Cácer Se la va a pasar A Colón Colón Se la pasa Otra vez A León Estil De hoyos Hoyos Al ataque Behind the back Ahí va Con Ojo Pase Por debajo Del mundo Taimao Pedido Por la Juan Cerrayé Ventaja Sobre la Josefina Volvemos En un breve Segundo Lleva SDAT A tu próximo evento deportivo Llamando al 939-226-8820 939-226-8820 SDAT Donde los sueños Se encuentran Con la oportunidad De Advisor Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales Separado espacio llamando al 787-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions Somos la solución a tus problemas Café Don José Café Don José De Jaiuya Para el mundo Llama al 939-457-916 Café Don José Oficial auspiciador de SGA Productions Para Y Despo Deportes Llévate el videoclip de cada momento estelar de tu hijo en la cancha Escribiendo al 939-226-8820 Por Whatsapp Es solo 30 dólares por partido Para que tenga este recuerdo siempre contigo Llévate el videoclip Eso es Dime si te quedas o te vas Yo sé que no quieres lastimarme Pero han demostrado lo mismo todas las demás No sé por qué más se sale Volvemos del tiempo pedido Hay preseo de parte de la Josefina Y Juan Serrayen va a romper ese preseo Se dirigen hacia allá El 8 León tiene el balón Se la paga 6 Caravaggio Caravaggio con el giro Esta es la situación 1v1 Se le escapa Heredia Un poco de flopping de parte de la Josefina La tira de León La tira de León Peligroso ese brinco Para el 34 y para el 8 Muy peligroso Va a la línea de los suspiros El León con el número 8 A cobrar sus dos tiros libres Va el primero Suspira Ahí va Y casi Falló el primero Va el segundo Y falla Decide que no es de nadie el rebote Dead ball rebound El 34 Reyes la tiene Hay un preseo Viene secuela Secuela en el medio La corre Corre el balón La Josefina Rompía ese preseo Hace el pase largo Viene el 20 con la yoppa corta Falla Tiene que recuperar esa defensa El número 8 León va al ataque Sin freno Eso no va por ahí No paga este peaje La tiene el 22 Se la pasa al 8 La tiene 2 Salomé Le hacen Le intentan robar la cartera Y la posesión le pertenece A Juan Serrayer Hay cambio Entre el número 1 Sale el 17 Colón Y entra el número 1 Acosta El número 8 Buscando lo que hacer Se la pasa al 6 Caraballo Buscando que cocinar Sale el 1 Acosta Y falla El 2 Salomé Tiene el rebote El 22 Heredia Vuelve a organizar Va al ataque Pase largo al número 20 Número 20 la tiene Se la pasa otra vez Al 22 Heredia Decide poner presión Y él se va al ataque Hay falta para el número 9 Va a cobrar dos tiros libres El número 9 Casillas Le da la falta al 22 Heredia Va a cobrar sus dos tiros Los anotará Lo anotará Ahí va el primero Falla Falla el primero Va el segundo Falla también Intenta pelear el rebote Hay falta Otra vez Hacia el 34 Entiendo Va a hacer saque de esquina Se la pasa al número 20 Se la pasa al 22 Heredia Heredia se la pasa al número 1 Gabriel de Hoyos Casi el 34 Reyes Va al ataque Hay falta Un golpe Por detrás de la cabeza Del número 1 Acosta Va a haber cambio De Juan Serra Yé Entra el 17 Colón Todavía no se sabe por quién Ahora sale el 1 Acosta Entra el 17 Colón Falla el primero Reyes con el 34 Va al segundo intento Me estoy quedando seco Ahí va el segundo intento Suspira Y falla El 17 Colón Tiene el rebote Se van a la cajera Se van a la cajera El Caraballo la tiene Buscando que hacer Va con el crossover La pasa al 17 El 17 al ataque Corrió con el balón Saca el 22 Heredia Se la pasa al 34 El 34 se la devuelve 22 Heredia Habiendo que hacer Se la pasa al 34 34 al 2 Sale el 20 El 20 va Se le escapa Casi hace este se pase Para haberlo hecho Sin ver Muy bien hecho 6 Caraballo tiene balón Se la pasa al número 8 León El número 8 León Ataque La tiene 6 Caraballo Va al ataque Se mete por debajo del mundo Muy fuerte la guira Pero el número 9 Número 9 Casillas Con el rebote ofensivo Y la nota 34 Reyes la tiene Se le quiere escapar Se la da al 1 Hoyos Este juego no se ha acabado Está en el bono La Josefina Va a haber dos cambios Entra 8 Entra el número 8 Y entra Pagán Estil del 9 Casillas Dice que eso no va por ahí 17 color la tiene Para hacer largo el número 8 León León al ataque Hay falta del Número 2 El número 8 Apellido Irizarry No su falta Pero recalco Que no lo mencioné anteriormente Va la línea de los suspiros Otra vez León Hay cambio Ahora si fue No Si, si Corrección Fue sonido No hubo ningún cambio Primero en sextado Actualizo Segundo tiro Del número 8 En sexta En sexta Número 6 La tiene 22 heredias Se va al ataque Se va al ataque Se intenta colar No hay nada Decreta que fue Ronin Número 8 Número 8 Va otra vez Va otra vez Se la pasa al 12 12 Rodríguez Metiendo fuerza La saca al 6 Caraballo La tiene otra vez El 8 León Se la pasa a Caraballo Caraballo Debajo del balón Debajo del canasto La tiene el 8 León Solito Falla El 9 la tiene Con el fade away Son 2 Metiendo la presión Tenovel Para el número 8 Iris Arry Hay cambio Sale el 2 Entre el 34 Reyes La tiene el 2 Caraballo Se la pasa al 8 León El 8 León Se la pasa al 17 Colón 17 Colón Con el triple Ojo El 9 Tiene reboto otra vez Ofensivo El 8 Vuelve a tirar La yopa corta Son 2 Hay tiempo Perdido Por parte De la Josefina Juan Serrayez Acaba de sacarle El partido De El Buche Con La sequía de puntos De parte de la Josefina Volvemos En unos segundos Lleva a Esdat A tu próximo evento deportivo Llamando al 939-226-8820 939-226-8820 Esdat Donde los sueños Se encuentran Con la oportunidad De Advisor Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales Separa tu espacio llamando al 787-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions Somos la solución a tus problemas Café Don José De Jallulla Pal Mundo Llama al 939-457-916 Café Don José Oficial auspiciador de Esdat Productions Para Llévate el videoclip de cada momento estelar de tu hijo en la cancha Escribiendo al 939-226-8820 Por Whatsapp Es solo 30 dólares por partido Para que tenga este recuerdo siempre contigo Volvemos del receso Lo último que pasó fue Que fue una increíbleión pa' corta De parte de Bonserrayer Para Coger la delantera En el partido Oh Stil del número 9 El número 9 se le va de las manos Caravaggio tiene balón El 8 león va al ataque 17 con otro triple Y ese ¡Ay! ¡Casi! Hubo falta Se la adjudica al número 12 Estamos en bono O sea que Iris Arry con el número 8 Va a cobrar sus dos tiros libres ¡Ay cabrón! Número 8 con su primer tiro libre La Juanserrayer va a hacer un cambio El número 1 Acosta va a entrar Primer tiro libre de Iris Arry Acertado ¿Logrará meter el segundo? ¡Ah! Falla Intenta coger el rebote La tiene Bonserrayer La tiene el número 9 Se la pasa Caravaggio Pick del Rodríguez Pick del número 12 Rodríguez Intenta jugarla Otro pick del 12 Rodríguez El número 8 va al ataque Balón se queda Sale el 12 Entra el número 1 Acosta Va a ser jugada abajo del canazo Caravaggio solito ¡Oh! Se ve muy larguito el tiro Lo siento Se la pasa el número 1 de hoyo Número 1 va a pasar 22 Heredia ¡Ay! 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 Ahí está Y más perdido De la Josefina Volvemos En unos probes segundos Lleva a SDAT A tu próximo evento deportivo Llamando al 939-226-8820 939-226-8820 SDAT Donde los sueños se encuentran Con la oportunidad De Advisor Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales Separa tu espacio llamando al 787-397-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions Somos la solución a tus problemas Café Don José De Jallulla pa'l mundo Llama al 939-457-916 Café Don José Oficial auspiciador de SDAT Productions Para Díaz o Deportes Llévate el videoclip de cada momento estelar de tu hijo en la cancha Escribiendo al 939-226-8820 Por WhatsApp Es solo 30 dólares por partido Para que tenga este Volvemos Quedan 8 segundos La Josefina pide un timeout Parece que quieren hacer una jugada Y llevarla a cabo exitosamente Para tomar la delantera En este final de segundo quarter Recordamos que esto es El primer juego de la serie Este juego de eliminación sencilla Me acaban de corroborar aquí Va El 2 se la pasa al 1 Hoyos Hoyos El 8 león se cae Hoyos va con la güira Falla Reyes casi la deja ahí Se cae al piso Y el foul es para Reyes Nos vamos al half time Nos vamos a la corrección Volvemos como lo que pasó en el anterior partido Con Favo último segundo Y van a cartar Los dos tiros libres Una situación polémica Anota el primero Anota el primero Falla el segundo Hay unos problemas con el tiempo Parece que mete un tiro libre Tampoco lo contaron Le van a poner un segundo en el reloj Vamos a ponerlo nosotros ¿Por qué no? Vamos a ver si es legal Si llega a meter un tiro Si llega a pasar algo Tenemos la evidencia Ahí va con su intento Falla Ahí va el tiro Muy bien Nos vamos al half time Regresamos en breve Con la Liga Lidespo Donde está la verdadera Acción Deportiva Lleva SDAT a tu próximo evento deportivo Llamando al 939-226-8820 939-226-8820 SDAT Donde los sueños se encuentran Con la oportunidad De Advisor Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales y corporativas De Puerto Rico, federales y estatales Separado espacio Llamando al 787-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook e Instagram Como The Advisor Tax and Business Solutions Somos la solución a tus problemas Café Don José De Jallulla pa'l mundo Llama al 939-450-7916 Café Don José Oficial auspiciador de SDA Productions Para Lidespo Deportes Llévate el videoclip De cada momento estelar De tu hijo en la cancha Escribiendo al 939-226-8820 Por Whatsapp Es solo 30 dólares por partido Para que tenga este recuerdo Siempre contigo Llévate el videoclip Eso es Dime si te quedas o te vas Yo sé que no quieres lastimarme Pero han demostrado lo mismo Todas las demás No sé por qué más Se sale al menos Y camino adelante Y tú despacio por detrás Quiero que te quedes conmigo ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Va a ser más, no los paciferos. Voy a presentarlo. Está el don Negrón de Wonser run, el 25 Pacheco, el 9 Casillas, el Cato F 되는데, no sé si lo correcto. Lo siento mucho. Ahora, 2 puntos del 12 Cruz, me falta por presentar, esos son todos los presentados, De parte de la Josefina tengo al 12 Cruz, el uno de ellos, el 22 Heredia, el 6 Colón y el 7 González. Va al ataque el 25, quiere terminarla esta vez. ¡Sendo Favi Valle! Quedó muy bonita la jugada, llegaba a muchos intentos pasados, queriendo terminarla, finalizarla con ferocidad. Va al primer tiro libre, el único que va a tirar, lo falla, rebote del número 6 Colón, se la pasan al 12 Cruz, hay un preseo, se la pasan al 7, 7 González se escapa, hubo un choque de personas ahí, 7 González está, va con el paso de la esquina, 22 con el triple. ¡Son tres! El 25, bajando el balón, la quiere volver a hacer, se le va el balón. Hubo un toquecito de balón y se le escapó de las manos, sacan debajo del canasto. Jugada, el 2 con el 3. Hay línea, el número 2 Negrón pisó la línea. Número 22 Heredia bajando el balón, la Zumpi va al ataque. Ilegal screen decreta el oficial de partido. El número 2 Negrón al ataque, ha sido el Asticman apodado. Ahí va el 6 Caravaggio, se la pasa el estilo del 22, le roba la cartera y el 6 se la roba para atrás. Dice, ojo por ojo, diente por diente. El 25 va al ataque, quiere hacerla de nuevo, va con el triple, falla. La tiene el 14 Pérez, se la da el 9 y esos son dos. La bola dudó en encestarse, pero terminó. La tiene el 12 Cruz, jugada rápida. La tiene el Colón, se la roba al 9. Van al ataque, esto parece bolígol. Se cae al 2 Heredia, ahí se cayó solito. No hubo crossover, no hubo nada, se cayó solo. Heredia otra vez, bajando el balón. Heredia, se la pasa el 7 González. La tiene el 12 Cruz, se la pasa el 7 González. Hay falta personal, decreta el árbitro. Del número 6 al número 7. Sacan debajo del canasto. Pase largo. La tiene el 12, se la devuelve. Pero este es Novel, la toca, se queda la posición. Van otra vez. Oh, lo siento. Pase a De Hoyos con el 1. 22 con un triple. Falla, la tiene Colón. Colón la quiere sacar. Y no puede, rebote el 25, se van a la carrera. El 22, el Astigmán va al ataque. El 6, Caraballo, va al ataque con la Guira. Y falla, rebote del número 6. La baja de Hoyos, pase largo al 7. 7 tranquilito. 6 con el rebote ofensivo, se le va de las manos. La posesión es de la Juan Serra. Y es. El número 2, Negrón, al ataque. Viene, viene con el girito. Hay falta. Del número 22. Va a tirar, va a la línea de los suspiros. Va a tirar dos tiros libres. Hay cambio, sale el 6, Caraballo. Y entra el 17, Colón. Primer tiro en ese estado. Los dos son aciertos. Hay un preseo. La salva, la tiene el 7, González. Se la pasa al 1. Va y falla. Va. Con el rebote ofensivo. Son dos. El 25 la quiere volver a hacer. Va con la Yopa corta. Falla, rebote del 6. La tiene el 12. No se la pasa al 22. El 22 Heredia va al ataque. Con el pase increíble. La tiene De Hoyos. De Hoyos se vuelve un 8. Van Orman con el girito. Se la pasa Colón. Hay falta. El oficial decreta que hay falta personal. No se logró notar. Fue un pase muy repentino. Al cambio, entra el 8 de León. Sale el 14. Pérez. Va a cobrar sus dos tiros libres. Colón con el número 6. Falla el primero. Ahí va el segundo intento. Y falla. El rebote del 17 Colón. El 2. El 2. El 2. No se quiere ir. La tiene el 8. Caray, León. Falla. La tiene el 6 Colón. La tiene el número 1. Hoyos. Pase por encima del mundo. La tocó el 25. La bola se queda de posesión de la Josefine. Ahí, Sop. Sale el 7. Entra el 14. No, no. Corrección. Sale el 1 de Hoyos. Sale 6 Colón. Y entra el 20 Anton. Y 14 Pérez. Va el 12 cruz. El 7 solito a la esquina. Se queda corto. La tiene el 22. La saca. De solo. De 3. Falla. La tiene el 12. 12 al ataque. 12 al ataque. No quiere frenar. Hugo falta. El 1 brinca. Y le da el gol para el número 7. Que va al saque de esquina. Se la da el 7. El 7 buscando. Se la da el 12. 12 solo de 3. ¡Anota esos 3! Está amarrando el zapato. El número 25. Hay cambio. Entra el número 20. Sarcanamane. Si no me recuerdo. Sarcamarone. 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 No ha pedido. Nunca lo había escuchado. Muy interesante. 25. La quiere hacerlo otra vez. La quiere. La quiere. 17 Colón de 3. Vaya. La tiene el Catorce Pérez. El 17 González. Kirill al ataque. Kirill al ataque. Se la pasa al 12. 12 al 20. 20 tiene problemas con la bola. 12 la va a tirar otra vez. Se queda cortito. Queda cortito. Número 20. La tiene el Ocho León. Bajando el balón. Se la va a dar 20 Scaramone. Scamarone. Lo siento mucho de verdad. Por eso. Pero nunca lo había escuchado. Y es nuevo. Y todavía me acostumbro. Hubo running de parte de Scamarone. El 22. Baja el balón. 22. El 12. Tiene el Ternobel. La intentó colar. Y no hay espacio. 17 solo. La coge el número 8. León en el aire. Un increíble rebote. Acosta con el León. Falla. Acosta de qué falló. El 22 con la Guira. Falla. 25. La quiere hacer de nuevo. La lleva intentando, intentando. Triple desviado por parte del Catorce. Se fue el Catorce la tiene. La tira muy alta. Hay falta del 20. Cambio. Entra el número 2. Y sale el 17. 25. Vuelvo a querer ejecutar. Intentan abrir la cancha. El Astigman solo. Falla. Acosta con el rebote. El rebote ofensivo. Hay preseo de nuevo. La tira el número 3. Valga. Solo. Heredia. Falla. A la carrera. Número 8. El árbitro, el coach de Juan Serrayez. Reclama un foul a gritos. Va Negrón. Negrón, Negrón, Negrón. Ahí falta. A cobrar sus dos tiros libres en la línea de los superos, el Astigman. Ahí va el primero. Falla. Juan Serrayez se encuentra en bono con 47 segundos en el reloj. El segundo la nota. Se empata. Este juego lo dije desde el principio. No es apto para Cardiaco. Estil del 25. El 8. Solito. Vamos a una pausa que pidieron tiempo pedido. Lleva a ESDAD a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAD, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. De Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Café Don José, de Ayuya pa'l mundo. Llama al 939-457-916. Café Don José, oficial auspiciador de ESDAD Productions. Para el Despo Deportes. Llévate el videoclip de cada momento estelar de tu hijo en la cancha. Escribiendo al 939-226-8820 por WhatsApp. Es solo 30 dólares por partido. Para que tenga este recuerdo siempre contigo. Llévate el videoclip. Volvemos del tiempo pedido. Quedan 37 segundos en el reloj. Tercer cuadro, el 31 a 29. Favor de Juan Serrayé. Un juego cerrado de rally, de defensa. Estos baloncestos. ¿Qué te puedo decir? Volvemos a la acción. Quedan 37 segundos. ¿Qué irán a hacer? La tiene el 7. El 7 va. Se la pasa al 3. 3 mira que hacer. Se la pasa al 7. 7 tiene. Tapón. Por la espalda. Ahí se la roba dos manos. Pero el 25 dice yo también puedo. Vamos al 4. Vamos al 4. 939-226-8820. 939-226-8820. Es that donde los sueños se encuentran con la oportunidad. De Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Café Don José de Ayuya pa'l mundo. Llama al 939-457-916. Café Don José, oficial auspiciador de S-Jap Productions. Para Dispodeportes. Llévate el videoclip de cada momento estelar de tu hijo en la cancha. Escribiendo al 939-226-8820 por WhatsApp. Es solo 30 dólares por partido. Para que tenga este recuerdo siempre contigo. Llévate el videoclip. Llévate el videoclip. Gracias. Volvemos al cuarto cuarto, el 33 a 29, a favor de la Juan Serrayé, y se encuentran en bono de parte de Juan Serrayé, 25 Pacheco, 20 Camariño, no, Camarón, Dios de nombre, León Escamaroní, el 8 León, el 1 Acosta, y el 7, el número 7 es Díaz, de Jallulla, de la Josefina, está el 12 Cruces, 22 Heredia, 1 Hoyos, 7 González, 6 Colón. El bono fue cancelado, y obviamente pasamos del cuarto, el 9 Bono. Volvemos a la acción, la tiene el número 2, se cruza, la pasa el 7 González, 7 González devuelve, viendo que hacer, viendo que hacer, no logra de otra, lo cierran, lo cierran, protesta de foul. Viene, viene al ataque, número 25, 20 la tiene, la tiene León, se le escapa de hoyo, bueno, ahí está el pase. La Josefina ha perdido su personalidad, un banco apagado, personalidad apagada. Falta del número 20, al número 7 González. A ver, va, la tiene el 12 Cruces. Hay ofensiva para el 22 Heredia. Intenta, el 25 la quiere correr, se la da el 7 en la esquina, Díaz, Díaz la tira. No hubo falta, se seguía a ver falta ahí, el 22 Heredia al ataque. Hace un pase al aire, la tiene el 12 Cruces, 12 Cruces al ataque. Y vale. Son dos puntos. Y ahora va alineado Suspiros. Va a tomar su primer tiro libre. Va la sustitución. Sale el 22 Heredia, entra 2 Salomé. Va a cobrar su primer tiro. Se encuentran, entró Negrón, Negrón, Negrón va al ataque. No hay quien lo pare, está imparable en este partido. Se la pasa al 8 León. 25 viene a hacer un pick. Lo brincan el pick. 25 viendo qué hacer, decide... ¡Ay! Con el step back, Negrón coge el rebote. Y tira, se queda cortito. 25 la tiene. Así que peleando. Se la pasa al 7. El 7 se la da al 2. 2 en el fanbreak. Son dos. Como anteriormente dije, ha sido un partido de rallies. Es un no para el 8 al ataque. Peroz, la güira. Rebote del 7, González. Se le quiere escapar a todo el mundo. Número 2 al ataque. ¡Vale! La fanaticada vuelve a entrar en juego. Aquí está lo mencionado. Esto es un juego de emociones de rally. Si la fanaticada está en juego, el equipo está en juego. La fanaticada de Juan Serrayé, a pesar de ser poco, se dejan sentir. Y eso motiva al equipo de Juan Serrayé. Aquí se ve el impacto de lo importante que es tener fanaticada. Va al primer tiro a cobrarlo. Falla. 6 coge el rebote. 7 coge el rebote. Viene el 25 a querer correrla. La quiere correrla. Tiene 6 caravallos. La tiene 1 a costa. Caravallo, caravallo al ataque. Se cae solito. Se cae solito. Hay una pausa, una breve pausa. Hubo cambios a la costa. El número 1 entra el 9. El 9, Casillas. Y no el portero. Valse y Colón se la paga 7. ¡Oh, el 1! ¡González! ¡González! ¡Bonito! ¡Hay tiempo pedido! Vámonos a una pausa. Que todavía le quedan 5 minutos a este juego. Esto no se acaba todavía, papá. Lleva a S-DAT a tu próximo evento deportivo. Llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. Es DAT donde los sueños se encuentran con la oportunidad. De Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Café Don José de Jallulla pa'l mundo. Llama al 939-457-916. Café Don José, oficial auspiciador de S-DAT Productions. Para mi disco deportes. Llévate el videoclip de cada momento estelar de tu hijo en la cancha. Escribiendo al 939-226-8820 por WhatsApp. Es solo 30 dólares por partido para que tenga este recuerdo siempre contigo. Llévate el videoclip. Volvemos del tiempo pedido por la Juan Serrayé. 39-35. A favor de la Josefina. Este partido ha sido así. Si viene o si llega ahora la transmisión. No se sorprenda. Esto ha sido rally, suba y baja, suba y baja. Esto parece un columpio. Está en el saque. La tiene Caraballo. Negrón está de Churringar. Caraballo le mete en la presión, le mete en la presión, le mete en gasolina. El número 8, León va al ataque. Tiendo que cocinar. Choca, le sale el tiro colón. Hubo falta en la caída. Un poco, no era para tirarse tanto al piso, pero hubo falta en la caída. Va a cobrar su primer tiro libre. Va al segundo, anota. La tiene el dos Salomé. La tiene González de nuevo. González se mete por el medio. Vaya, hubo falta personal. González con el número 7, falla el primero. Vamos para el segundo, intento. Anotar. Y en sexta el primero. Tres puntos la diferencia, lo siento. El segundo de los dos tiros libres. Caraballo buscando, se la da al dos Negrón, el Astigman. Lo tiene Salomé. Se le postea el 25 al 7. Hubo falta. Al número 7. Va a cobrar dos tiros libres. Ahí va a cobrar su segundo. El primero fue anotado. Ahí va el segundo. Falla. Rebote del 7. La tiene el 6. Caraballo dice que se la quiere quedar. Se la robó. Le robó la cartera. Al piso. El 25. Se fue. Se fue. Pase bonito. La posesión se queda de Juan Serrallén. Hay jugada cantada. Jugada, jugada. Negrón buscando que hacer. Coge el rebote de su propio tiro. Y los 24 segundos fueron contados. Se le salió el tenis al número. Tiene el saque. El número 1, Oyo. La tiene el 6, Colón. Se la pasa el 12, Cruz. El número 6 con la Guira. Falla. La tiene el 25. El número 6. Va al ataque. El 8, León. Se la pasa el 25. 25 al ataque. Va con la Joppa. Falla. Le caen las manos al número 8. Número 8, León. Con el fadeaway. Se queda corto. Steel del número 7. Falta personal. Hubo un choque de cuerpos. El número 7 de los Josefina tiene 3 faltas. Vamos, Norman. Vamos, Norman. Vamos, Norman. Anota el primero. La Josefina se encuentra 41 a 38 estando en bono. Ahí va el segundo. Falla. Rebote del número 9, Casillas. El número 2, el Astigmán al ataque. Salomé llega al macho. Se la da al número 8, León. Buscando qué hacer. Se la pasa el Astigmán. El Astigmán busca qué hacer. Va con los driveos. Va por la derecha, por la izquierda. No, papá. No va por ninguna. Va con la Florel. Se arma. Hay falta. El número 1 tuvo un embeleco ahí. Y ahora, como estamos en bono, van a tirar dos tiros libres. Hay cambio. El 12 Rodríguez entra. Por el número 9, Casillas. Sale el 2, Negrón. Entra el 17, Colón. Sus primeros tiros libres de hoy. De Gabriel de Hoyos con el 1. Va con el primer tiro libre. Y ese 1. Anota lo que se cuenta. Ahí va con el segundo intento. Va con el segundo. Falla. Rebote de Hoyos. Parece que Colón se queja de un rasguño. 25 con el giro. Increíble. Acá nos perdimos de una increíble jugada de parte de Rodríguez con el deep shake. Hubiera quedado muy, muy, muy bonito. Me gustó mucho. Sale el 6, Colón. Entra el 14, Pérez. Saque debajo del canasto. 25, saca la bola. Una mala jugada. La tiene el 6, Caraballo. Caraballo le mete la presión. Le mete la gasolina. Le mete la gasolina. Le mete, le mete la gasolina. Egal. Se le escapa. Se escapa. Hay la presión. Los 24 segundos. Esto es el alma del baloncesto. Increíble juego. No apto para Cardiaco. Sale el 12. Entra el 22. 22. Cuela el pase. La tiene el 2, Salomé. Salomé se le da el 7, González. 7, González. Ataca entonces. Vaya. La tiene el 14. Le da la chapa. Va con la yopa corta. El 25 va al ataque. 25 al ataque. Falta personal. Va a cobrar sus dos tiros libres. El número 25 parece que fue un poco en el ataque. Fue un poquito lastimado. Vamos otra vez. Va a tirar su primer tiro libre. Va a haber un cambio de parte de la Juan Serra Yes. Primer tiro. Falla. Esperemos que se encuentre todo bien en el número 25. Veo que tiene una cierta molestia. Anota. Número 25 está cojeando. Espero que todo se encuentre bien. A sustitución. Sale el 25. Entra el número 1 a costa. El número 7, Norman. Se la... ¡Eh! ¡Eh! Número 2, Salomé. Se la da el 7. Jugada perdida por Josefina. Haciendo puro pase largo. Hay cambios. Sale 22, Heredia. Entra 12, Cruz. 6, Caraballo. Se la pasa el 8, León. 8, León. Viendo que hacer. 17, Colombiano. Caraballo vuelve al ataque. Hace la cortina. Se quiere escabullir. El número 1 a costa. Colón, 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 Colón. Colón. Colón, Colón. ¡Eh! No pagaste peaje, papá. Ahí va el pobre. Vaya solo. Vaya solito. De 5 puntos la diferencia con 1.46 en el reloj. Esto no se ha acabado. Aquí todavía queda batería y reggaetón. José Rayet también se encuentra en Bono. Va a cobrar dos tiros libres por Acosta. Vuelve a salir el 12, Cruz. Entra el 22, Heredia. Lo siento. Deje el tiempo corriendo. Déjame corregirlo. Falla el primero. Ahí va el segundo. Falla. No. La posesión es de la Josefina, decreta al árbitro. Viene presa de Juan Serrayet. Hay cambios a la costa. Entonces otra vez el 25. Están presiando con flecha los de Juan Serrayet. Se la dan al número 7, González. González, Catoche. Se la devuelven al 7. 7 con pase largo al 22. 22. 22 ataca. Cuela un pase. Catoche la coge. Hay falta. Hay falta. El árbitro. El dirigente pelea. Corrió. 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 Va el primero. Falla. Y falla el segundo. Los dos tiros libres ninguno fue notado por el 14 Pérez. Ocho León al ataque. León al ataque. El 12. El 12 a las 10. Viene. ¡Hay falta! Jugador es decepcionado. Vuelve a salir el 12. Entra el 22. Oh. Sale el 14. Entra el 6. Vuelvo y repito. Si usted está en su casa. Lo que tenga la mano. Agárrelo. Que esto es para Catea. El primer tiro. Agarra ese de la persona que tiene al lado de la almohada del sillón. La presión se siente. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Rebote de Jaiuya! ¡Steel! ¡Elastic Man! La tiene el 8 León. ¡A punta! ¡Hay falta personal! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay un golpe. Creo que fue en la mano. Chocó con un tipo que mide 6'3. No fue cualquier choque. Esperemos que mi Super N favorito, Lasting Man, esté sano. ¿Verdad? Un buen jugador. Un caballo. Como se dirían en las calles. Esperemos que se encuentre bien. Una pena. ¡Wow! Que entiendo que según vemos ahí, no puedo hacer zoom, pero se logran notar que fue la mano. Está claro aclarar, no fue intencional de parte de Colón. Fue un choque en el aire. Esto pasa aquí en el deporte mil veces. Solo que vean diferentes maneras, diferentes casos. Un aplauso. Un increíble aplauso a este jugador negrón. Un aplauso, de verdad, en su casa, padre, mamá, hermano, todo. Un increíble aplauso. Se lo merece. Sale el 2 negrón y entra el 9. Esperemos que se encuentre bien. Va a cobrar sus tiros, el número 9, Casillas. Va a cobrar sus dos tiros. Ayu ya volverá a integrar la presión. Me respondieron. Falla el primero. Ayu ya dice que no quiere perder este juego en casa. Ahí va el segundo. Me responden. Falla. Al piso. La posesión se queda. Para la Juan Cerraje. Saque de esquina. Entra el 22. Estamos viendo que la Josefina se encuentra en un cambio seguido de Care. 25. La quiere hacer. La coge el 17. El 17. El 9. Casi. La tiene el 12. 25. Falla. Hay falta. Este juego no es apto para cardíaco. Si usted sufre de la presión, busque un juguito a parcha y quédese que quedan 50 segundos. Menos de un minuto, pero aquí se puede sentir como un cuarel entero. Donde los nervios tienen que ser de acero. Donde los niños se separan de los hombres. Ahí va el 25. Hayo ya responde. No es fácil con esta presión. Este público que ahora se ha metido en juego. No es fácil. Ahí va el otro intento. Vamos. Tenemos fe. Dale. Se quedó cortito. Se quedó cortito. Juan Serra y Esprecia. No quiere perder este juego. El número 7, González, con el valor la cuela. Hay estilo. La del 7 la salva. La tiene. Pasa Salomé el 2. Gabi de Oyes con el 3. ¡Oh! ¡Huevo! ¡Qué triple! Eso es un canasto de hombre. Eso es un canasto de respeto. ¡Wow! ¡Qué increíble dagel! Eso duele. Duele, duele, duele. ¡Gracias! Gracias. ¡Wow! En verdad que eso fue un increíble canasto. Eso es lo que yo digo que separa a los niños de los hombres. Ese tipo de canastos. Volvemos. Volvemos. Las fanaticas se quedan en silencio. Los deja cocinar. La tiene, la tiene el ocho. La tiene el ocho. Veinticinco. Veinticinco. Viajando el back. ¡Drink shake! ¡Vaya! ¡Ese es el punto del boom back! Quedan veintisiete. La tiene González. González se la da hoyo. La tiene Anton el veinte. La toca. ¡Ay! Le dice que no y le ronca. Dice que no. Dicen que en que ríe último ríe mejor. Vamos a ver quién a quién le termina roncando. Hay sustitución. Sale veinte. Entra veintidós. La tiene siete en la esquina. Siete quiere aguantarla. No quiere tirar. Se la dan a veintidós. Hay falta. El catorce. El catorce. Ahí sop. Sale catorce. Entra veinte. Sale veintidós. Entra doce. Quince segundos en el reloj. Cuarenta y siete a cuarenta y uno. Norman con su primer tiro libre. ¡Anotado! Es el primero. Es el primero. Es el primero. Decretan que sea un uno para uno en el boxing out. Va a ser el segundo tiro libre de Norman. Que va a ser la ventaja. Ocho puntos. ¿Lo anotaron o no anotaron? ¡Anota! Ahí va el número veinticinco. La quiere llevar. La quiere llevar. La quiere llevar. ¡Tirito! ¡Vaya! La bola pertenece a Juan Serrayé. El árbitro admite que fue un error suyo. Del pito. Empieza veinticinco. Desde allá la va a tirar. ¡Vaya! ¡Increíble juegazo! Esto es un juego de play-off. Aquí es donde los nervios de acero valen. Donde los niños se separan de los hombres. Donde los canastos importantes. ¡Pican como el abijón de una abeja! Así que aquí nos despedimos de este increíble juego. La serie está 1-0 a favor de la Josefina. Próximo partido no tengo fecha. Pero sabemos que si este estuvo de cardiaco, ese va a estar de infarto. Así que muchas gracias a todos los espectadores. Espero que hayan disfrutado. Mi nombre es Sebastián Luis Méndez, estudiante de la Josefina Leostalla. Y próximo, narrador. Aprendiendo con usted.